Música Yo tengo siempre un problema, me imagino que es un problema que tenemos todos, y es como empezar. Yo creo que el único que no tenía problemas para empezar era Hitchcock, que empezaba con un par de secuencias, y se aceleraba así, y luego sería para rico al tío. Pero yo digo, como todos, yo creo problemas para empezar, y empezar de una manera convincente, que no solamente se entienda, sino que además permita efectivamente entrar en el centro de la cuestión. Una de las ventajas de Hitchcock en segundo lugar es que siempre ha habido un predecesor que ha colocado algunas piezas ya en el tablero. Y que yo creo que son pertinentes ahora, por lo menos, empezar por ahí, aunque luego ni este, ni todo el pollo este del demonio, pues siga por otro derrotero. Es igual que él se irá por donde quiera, y se irá por el tablero. Digo porque es que también esto se prepara, ¿no? Se prepara para no salir del guión, para no liarla, y finalmente acaba uno hablando de cualquier cosa. Bueno, creo que sea en cualquier cosa, pero relacionada con la razón. A mí hay una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que acabamos de ver de esta ley, que es verdad que introduce, por lo menos, la retórica de la ley, introduce conceptos que en principio no estaban así establecidos en las leyes anteriores del suelo. A mí lo que me parece es que sigue en sus trece. En el sentido, antes he mencionado, bueno, es que cada dos cañones apuntan hacia dentro, no me voy a apuntar hacia afuera, pero parece que siguen siendo los mismos cañones. A mí lo que me preocupa es que siguen siendo unos cañones muy parecidos, sino los mismos. Y la pregunta que yo me hago inmediatamente es, ¿pero tenemos dinero para hacer eso? O sea, ¿de dónde sacan el dinero? Porque voy a recordar una cosa, y ahora me vais a permitir que en mi adelanto esto como se hace así a través de tu finanzas, a ver cómo consigo. La mía no es tan fina, la tecnología y la posibilidad de la práctica. Pero esta es muy casera, ¿no? A la hecho, con muy poco conocimiento. Este es el modelo del bienestar cuando rige un régimen productivo con sus ajustes. Que es más o menos las condiciones en las que se han construido sistemas metropolitanos o urbanos actuales. Es decir, que las ciudades que hoy conocemos, esas que hay que regenerar, que hay que revitalizar, que hay que hacerse lo que importa, están construidas con un modelo parecido a ese. Entonces, este es un modelo de distribución de la renta, donde está el trabajo por un lado y la renta por otro. Esto está sacado de la famosa relación renta-trabajo que maneja José Manuel Garello, que en el fondo es una curva de distribución asimétrica. Es decir, que a menos trabajo, el que le llama la vera del notario, que no pega nada mal al lado, pero se llega a toda esta renta, ¿no? O sea, estaría por aquí el notario, que el notario está aquí. Notario no... Y aquí está el peón de Albañil, que trabaja, tío, como un bruto todo esto, de aquí hasta aquí, pero su renta es esta, ¿no? En esta distribución no están incluidas aquí, aquí es solo distribución. No estoy hablando, no estamos hablando de quién controla los medios de producción, que para mí sería la cuestión, de fondo, ¿no? Simplemente distribución, no quiero ser más a la izquierda de lo que ya soy. Y en este modelo hay una parte, que es la redistribución de renta, que va desde estos tipos que están por aquí a estos pobres desgraciados, y corrigen la curva, esta sería la curva corregida del bienestar. Este sistema que está aquí, o esta curva, representa realmente un mundo en el que la gente tiene un salario fijo. Pues no sé si os acordáis lo que era aquello. O sea, había, hubo una época histórica en que la gente tenía salario, salario fijo. Casi todo el mundo, ¿no? Hacía que ir a un cuidado. No es el caso, ¿ah? Entonces, todo lo que se construyó, se construyó con estas condiciones. Aquí habría que tener más salario o relación salarial fija. ¿Por qué relación salario fija? Pues por la razón, un banco, tú eres invisible para un banco si no tienes un salario fijo. O sea, tú vas a un banco y lo que le preguntan es que sus ingresos, ¿cuál es? Tú puedes tener propiedades, ese tenero que tú quieras. Pero si tú no tienes una renta fija, salarial o de otro tipo que lo fija, los bancos ni siquiera te responden. Y sin bancos no hay nada que hacer. Quiero decir, sin financiación no hay ninguna producción, ni regeneración, ni revitalización, ni nada que se le parezca que se pueda llevar para adelante. A no ser que ahora, de lo que cambien tanto las cosas, que el Estado o las administraciones de la Cúria se pongan a repartir subvenciones a fondo perdido, claro, naturalmente, porque ahí se la va a devolver. No es verdad que estemos saliendo de la crisis. Estamos en esta situación. En estos momentos, la salida de la crisis puede estar a 50 años listo. Y me queda un poco, ¿verdad? Lo siento por mi nieta, pero me queda un poco. Si es que va a haber una recuperación que en cualquier caso pasará por un cambio radical del modelo. Es decir, por el modelo en el que estamos ahora mismo inversos, no vamos a ningún sitio. Voten ustedes en las europeas, o votarán en las europeas, por favor, voten a los partidos de izquierda. Yo no pertenezco a ninguno, ¿eh? No pertenezco nunca, no pertenezco a ningún partido político. Jamás. Ni pertenece a ellos. Pero si alguien puede plantear un tímido, tampoco tengo mucha confianza en la izquierda. Pero si alguien puede plantearlo, está bajo la ley. Desde luego, no está en la situación actual. No está recortando, no está llevándonos a esa situación. No está aumentando, no estoy haciendo un químico, ¿eh? Estoy simplemente intentando explicar ese gráfico que tengo ahí. No está la solución intentando reducir salarios. Intentando convertir salarios fijos en salarios sin estado. Por ahí no va a ninguna solución. No hay ninguna. Nosotros hemos vivido en la época anterior en esta. Vimos una época histórica, que no está ahí dibujada ni representada, que fue que la gente accedió de forma masiva al crédito. Esto es históricamente un único. No ha ocurrido, no había ocurrido nunca antes. Que el grueso de la votación accediera al crédito. Al crédito bancario, ¿se entiende? Y yo creo que va a ser difícil que se repita. En el crédito, el crédito está muy restricido. ¿A quién? A estos. Este grupo de aquí, este es el de Ontario y compañía. Algunos no gobiernan, por cierto, o sea. Estadores de la propiedad son de la misma especie, ¿no? Espacio de centralidad social, económica, renovado. Esto está cambiando. Aquí hay nuevas ubicaciones del capital, que se están desarrollando. Y se han situado aquí, en este grupo. Pero esa curva que antes tenía, lo que era esta, recordad. Antigua curva de distribución. La he dejado aquí en verde, para que no os olvidéis como estaba. Ahora, estos se han despegado. Se han venido más todavía hacia menos trabajo, más renta. Todavía el otro día, la jefa de los empresarios, ¿no? Decía, estos niños, me gustaría saber qué sabe hacer ello. Eso no nos lo ha explicado. Me gustaría verlo hacer algo. Y me gustaría también ver su nómina. A ver si realmente se gana lo que como. Bueno, pues esa está por aquí. Esa señora que decía que hay joven en el canal, que no vale nada, que no hay que pararlo. Está por aquí. Ella está ahí. La clase media, es historia que enlazaba moris y burricos históricamente, en esta zona de aquí. Pues ahora uno se desplaza ahí, el que puede, se cancha. Y el resto se desploma hacia la periferia esta, está en fase de extinción. Este es el nuevo panorama social. Y que yo sepa, esto no se está hablando, sino todo lo contrario. En base, mira, aquí tengo apuntado, esto sí estaba dibujado, transferencias de renta de servicios sociales de patrimonio. Y de patrimonio también. O sea, los pobres transfieren a los ricos, renta, servicios sociales, patrimonio. A lo grande. A lo grande. O sea, ganan menos, los ninis, ganan menos y estos cobran más. Y servicios sociales desaparecen y se los embolsan estos de aquí. El patrimonio también y se los embolsan estos. Ayer si disteis el objetivo, es el programa de la Sexta, veréis como un fondo buitre se había apoderado de 30.000 viviendas a 60.000 pelas de la vivienda. Viviendas sociales, construidas con nuestro dinero. Es decir, nuestra renta, renta de pobres, renta de ciudadanos, servicios de ciudadanos, patrimonio de ciudadanos. Y se la estaba embolsando un grupo, Goldman Sachs, de infausta memoria, que muy relacionada además con la crisis financiera. Se lo había embolsado a 60.000 y lo pensaba vender a 150.000. Y bueno, yo, hombre, podían haber sido ofrecido a 60.000 a los inquilinos que estaban. Porque casualmente, ese paquete de 20.000 viviendas, 20.000 viviendas, eran las que había construido una señora que se llama Estranza Yureka, que era la española y taurina, para los jóvenes. Es decir, era un programa de alojamiento de los jóvenes. Entonces, uno ya realmente alucina. O sea, yo realmente estoy... Yo estoy que me da nada de irme de este país, os lo digo en serio. O sea, aprovecho la clase también para decirlo que si cualquier día me voy, que sepáis que tengo mis razones. A lo mejor es que no soy tan español y me gustan los toros. Tengo un cabreado, ¿eh? O sea, en realidad no traéis que el tono es... Es un tono cabreado. Bueno, en definitiva, yo, sinceramente, una sociedad que se descompone de esta forma, y esto no es exagerado, cabe esperar muy pocas posibilidades, porque todos estos, de aquí para abajo, están fuera del acceso al crédito. Así que, ¿quién lo lleva a la regénero? ¿Barrio de un monedad? ¿O qué digo? Es más, os voy a decir, esto ya está puesto en marcha. Porque Madrid, por ejemplo, en el cuadro de la Lava a pie, se hizo un plan, ¿cómo se llama? De reforma interior, ¿no? De rehabilitación integrada, ¿no? En su día, tan especial, de rehabilitación integrada, agarrándose al plan del 97, siguiendo un poco la de la de la de la de la... del plan del 97, para generar la de la de la de la urbana del 97, y se puso en marcha un sistema de rehabilitación, de las ides famosas, pues en su momento, estaban ahí funcionando, o sea, ya estaban funcionando. Y esto obligaba a las comunidades de propietarios, prácticamente en todos los barrios, que están en el régimen de propiedad horizontal, a las comunidades de propietarios, les obligaba a invertir dinero, mejorar infraestructura, mejorar cubierta, mejorar un montón de cosas. La mitad de los vecinos que había no podían pagarlo, era alguien que era pensionista, pensionista de verdad, por eso que cobran una pensión, que ya llegan a fin de mes con muchos problemas. Y la de la que no tenía dinero, estamos hablando de espacios vulnerables. O estamos hablando de dos recursos. Porque si estamos hablando de espacios vulnerables, ya lo rimos, no hay nada que hacer. Esto está cerrado aquí dentro. Salvo que haya regalos de espacios, que es todo lo contrario, se los está quitando en todos los lados. No hay dinero ni para la educación, ni para nada. Entonces, ¿qué va a haber dinero para esto? O para esto sí. No entiendo. Yo no entiendo. A mí no me lo haré aquí. Entonces, ¿para quién queda? Esto sí tiene acceso. Esto no tiene ningún problema. Entonces, a lo mejor estamos hablando de una regeneración de entes, quizá, ¿no? Todo esto sugiere que estemos, a lo mejor, en una dirección de ese tipo. Bueno, pero no hablaba por aquí, por donde yo quería empezar. Yo quería empezar por el principio, así que vamos al principio. No sé si el principio... Bueno, hay una doble pregunta que es esta. Yo me he hecho, por empezar por algún sitio, una doble pregunta que yo entendía que era pertinente y que probablemente sea impertinente. ¿En qué medida la ciudad heredada, los centros históricos y otros espacios urbanos tradicionales constituyen universos adecuados para la especulación financiera, para la producción, transformación y movilidad? Esto, estoy hablando de producción, despacio, pero no de la producción tradicional, que es la gran producción a la que hemos asistido, que era alojar por acciones de trabajadores, con un sistema financiero recuado, nuevo, ya os he dicho que eso no era la realidad que ocurría en la historia, y en qué medida la alternativa era en qué medida estos espacios representaban universos con vida propia, con autonomía suficiente y con dimensiones no unidad, un espacio apropiado y tal y tal. Pero es que eso a lo mejor no se entiende bien, pero la idea era y yo estaba pensando más que en espacios vulnerables que yo entiendo como acabo de explicar, que están fuera del circuito, que en estos momentos no cuentan, por mucho que me encuentre en rollos, o sea, como este mundo en el que vivimos o el mundo de la política es un mundo de milongas, todo el día se están contando historias que son imposibles, yo me haría centrar en lo que sí quería, sí, y es, hay centros de flan, hay espacios llenos de cualidades que son muy recuperables y que pueden ser muy interesantes para hacer inversión, para hacer inversión pero no para el ciudadano de a pie, sino para el capital. el tema era el capital, la ciudad, este nombre. Bueno, pues, yo aquí lo que estoy enfrentando en qué medida la ciudad de la edad a los sectores históricos sobre todo y otros espacios urbanos tradicionales constituyen sitios, espacios interesantes para la especulación inmobiliaria y en qué medida estos espacios se pueden resistir. la parte de abajo, la pregunta de abajo realmente era una pregunta diciendo ¿son realmente resistentes? ¿en qué medida estos espacios conquieren o disponen de condiciones que les permitan resistirse a esta amenaza que se está dibujando aquí? Que para mí es la baja. El enfrentamiento entre la estrategia del capital para la conquistar el mundo material y social de todos los aspectos ahora para explicar el porqué y un mundo que redice a ley propia cambiate simultáneo este sería un mundo propio o sea que este sería la ciudad de los ciudadanos por decirlo de alguna manera ¿en qué medida esa ciudad de los ciudadanos se puede resistir? ¿y en qué medida esas estrategias del capital tienen la capacidad que ya han demostrado de sobra de apoderarse de ese espacio? Yo cuento de una hipótesis de una base es que el capital desde que existe en el planeta desde que está en marcha aproximadamente en el siglo XII-XIII que es cuando empieza a aparecer y a tener ya importancia peso empiezan a aparecer los primeros el capital financiero quiero decir que es el auténtico claro el otro son formas históricas que va adoptando pero el verdadero capital es el capital financiero que es el capital dinero realmente todo de las son digamos materializaciones históricas bueno entonces digo bueno el enfrentamiento está la estrategia del capital para conquistar el mundo material y social dentro de los aspectos el capital básicamente es un mecanismo de acumulación el régimen de acumulación es decir que se basa en ir creciendo es lo único que crece en este mundo eso es lo único que crece el mundo como sabemos está limitado vivimos encarados en una esfera de momento no hemos conseguido prolongar nuestras promisiones de vida más allá de la esfera garantida es una tierra que está medio agotada ya está muy presionada es decir sufre una intensa presión por parte de las comunidades las poblaciones humanas y también del capital así que por un lado la estrategia del capital consiste en conquistar todo lo que puede el mundo material él crece y tiene que crecer sobre todo lo que hay al sol alrededor material e inmaterial se va a apoderar absolutamente de todo lo que vive y ese es un proceso que empezó en el siglo XIII o XIII de una manera ya muy decidida y que se ponga hasta hoy la circunstancia que conocemos y en que de vida todavía eran productos que no han sido colonizados no han sido sometidos a sus lógicas que todavía se pueden defender pongo una ilustración para que ahora esto es demasiado abstracto barrio de la Bapis otra vez el capital lleva presionando el capital inmobiliar lleva presionando porque era financiero a través de agentes propios lleva presionando sobre ese barrio desde el año 97 cuando se aprueba el plan de rehabilitación han intentado aprobarse desde el barrio por todos los proyectos habidos con los instrumentos que tenían ahí posicion instrumentos como por ejemplo ese las ITES las ITES resulta que suben el precio y dejan fuera de sitio a mucha gente eso produce una cierta depuración de la apuración la gente o puede pagar y se acaba marchando o tiene dificultades para seguir vende introduce a gente nueva es decir hay un proceso de eliminación muy parcial si se quiere pero existe hay propietarios de un solo edificio todavía hay restos de propiedad vertical que en una situación así tampoco pueden acometer porque necesitarían mucho dinero probablemente no lo tienen y prefieren metérselo a un operador etcétera bueno con todo y con eso y después de muchos años de presión de renta de subida de renta de aumento cambio por ejemplo de las infraestructuras introducción de aparcamientos que no había todo esto va mejorando las condiciones de la libertad del bar y va sugiriendo o atrayendo a clientelas con más nivel de renta que más cosas eliminación por ejemplo del aparato comercial tradicional y su sustitución por otro tipo de aparatos comerciales por lo cual las condiciones también se endurecen por ese lado después de todo eso después de muchos años sigue estar viviendo de jóvenes jóvenes que no tienen un euro jóvenes emancipados esos que no tienen todo loco la mitad de ellos que no tienen o que tienen poca renta se ha llegado de hecho la población del barrio espectacular está en 30 34 años es una deformación realmente espectacular de la población se ha llegado de inmigrantes de todas las especies no solamente de inmigrantes de todos los sitios de países ricos y países pobres pero de países pobres especialmente por lo cual algo ahí no ha funcionado es decir que la estrategia del capital tradicional que es aumentando la renta presionar para que las condiciones de habitabilidad del barrio atraigan la población con mal nivel de renta etc. no ha funcionado no ha funcionado lo cual me hace pensar o que se habrá hecho pensado al más de uno que a lo mejor es que son insuficientes que a lo mejor hay que meter más costos por ejemplo una de las cosas que había metidas era el concepto de infravivienda el concepto de infravivienda estaba en el plan del 97 y fue utilizado también cuando se hace este plan ese concepto de infravivienda dejaba fuera la ordenación aproximadamente un tercio del parque de viviendas del barrio un tercio de 12.000 viviendas que tenía el barrio 4.000 eran infraviviendas por una u otra por otra ¿cuántas se han rehabilitado después de entonces después de aquello? pues yo no creo que haya sido más de 200 o 200 y generalmente ha sido en edificios donde se han rehabilitado directamente por la ventana lo cual significa que tampoco ha funcionado el mecanismo que había había un mecanismo que no estaba bien diseñado porque no resolvía un problema jurídico que planteaba la ley de propiedad y frontal y es que eso pues si tú suprimes una hija de vivienda en un edificio y suprimes por tanto una vivienda o dos o tres le tienes que señalar quién es el que le toca a ese caballo dirán hombre el habitante de la vivienda no la ley de propiedad horizontal dice que en principio tú tienes asignada una determinada vivienda dentro de un reparto de la propiedad pero si tú te vas mejor dicho si quieres tú y en ese espacio tú sigues queriendo en principio derecho a la parte correspondiente al índice que marca tu índice de reparto o de participación en la propiedad de la ley con lo cual tienes ahí un problema jurídico muy serio y es que no hay manera de establecer quién de lo mismo tiene que ir por tanto eso que luego lo que hago es la hago y por otro lado porque eso significa además obras y intervenciones importantes que bueno en definitiva todas esas expresiones no han servido efectivamente para conducir el barrio en la dirección que teóricamente se había imaginado que hizo la realización de la diréis sobre había propósitos sociales no había ningún mecanismo ni para realojar a la gente no había ningún programa de realojo no había ningún programa social que permitiera efectivamente la gente de una determinada edad yo les sugería en su momento estas cosas se dicen y da igual yo les decía vamos a ver en el barrio hay edificios algunos incluso de propiedad vertical que podéis comprar podéis comprar ahora os explicaré con qué dinero y meter ahí a personas de edad algunos serán del tipo de corrala que es un tipo que es casi como un hotel una especie de división casi de departamentos que si tú dejas la planta baja les decía yo para usos comunes y le metes una persona que se encargue sanitario que se encargue de la transgred y os pueden meter a muchos propietarios de tu barrio en el edificio a lo mejor te caen 30 o 40 y te dan a cambio su vivienda el intercambio sería este ellos te cedan su vivienda esa vivienda ya es propiedad de la entidad y a cambio tú le ofreces la otra y le ofreces de por vida era gente muy mayor y le ofreces de por vida estar atendidos y decir oh yo soy muy poquitado que yo tenía solución ¿qué quiere decir con esto? quiere decir que no había ninguna voluntad política de hacer ninguna intervención de carácter social lo que había simplemente era la idea de poner en marcha unos mecanismos que hubieran conducido directamente a la depulación expulsión en definitiva la deposesión de esta gente y de esta estaba había un estaba valorando incluso el periómicamente la vida decían a tantos metros cuadrados no lo precios que era el viví pues no le había dicho destruir el mercado no había ninguna intención evidentemente porque a un tipo le quitaban la vivienda y le pagaban le expropiaban en teoría o le compensaban porque no era exactamente la expropiación le compensaban económicamente pagándole una cantidad que estaba así como tres veces por debajo del precio del mercado hicimos eso lo que es que hicimos un estudio del mercado del barco y comprobamos que efectivamente estaba por debajo en más cosa curiosa los precios más altos se correspondían precisamente con los infrahidientas estoy hablando del metro cuadrado porque ahora eran infrahidientas de a lo mejor 20 metros cuadrados o menos y claro eso aceptaba en total aceptaba precios unitarios bastante altos así que los precios más altos del barco coincidían en las pruebas de infrahidientas bueno era el mundo de la vez como digo o sea que quizá no sabía qué objeto estaba realmente rehabilitando o intentando regenerar bueno pues partiendo de este enfrentamiento de esta estrategia que en el fondo no era nada más que el capital por un lado con sus intereses y los ciudadanos con los suyos o sea a ver quién puede más ya sabemos quién puede más pero ya os digo quién puede más pero bueno a mí me gustaría pensar que aquí todavía hay un es decir que esto puede ser que estaríamos dentro de lo que podía ser la aldea gala y decir bueno pues vamos a resistir al imperio romano como sea bueno vamos a ver esta buena pregunta nos remite a una oposición múltiple claro por un lado está el tema de la nueva ciudadanía ahora está en la nueva ciudadanía de soberanía popular política plenitud de toda la política de la soberanía claro en definitiva la democracia eso que está desapareciendo también parece que la democracia estaba asociada la democracia y la constitución la constitución que le da garantía el cuerpo jurídico estaba asociada a la sociedad industrial en el momento de la sociedad industrial se descompone parece que también se descompone todo lo que hay en la situación o todo lo que ha surgido de ello esta nueva ciudadanía se enfrenta a las dominaciones de alianzas alianzas múltiples pero que en estos momentos están dirigidas directamente por el capital financiero el gran capital financiero no es casual insisto que Goldman Sachs es un su aparato financiero internacional que está interesado por comprar unas viviendas en principio sociales en Madrid son una cosa un poco rara bueno pues ahí está sostenibilidad por otro lado he sostenido grandes argumentos este es un argumento que está sirviendo para dejar fuera lo mismo que antes decía esta vivienda no cumple con los mínimos habitacionales entonces había todo el aparato este toda la teoría habitacional etcétera todo lo que no cumple con los habitacionales pues está fuera de habitación y por tanto es infrahibenda bueno esto es una forma de infrahibenda al mundo todo lo que no cumple con eficiencia con la óptima con la cosa esto está lleno de índices esto se ha planado en los últimos años se ha llenado de manuales y de índices de hecho ahora mismo si tú quieres vender o alquilar una vivienda necesitas un un certificado energético que te hace no sé quién en función de unos índices que miren una serie de cosas claro con este procedimiento yo teléfono fuera de ordenación y fuera de esto la mitad del parque de vivienda del país la mitad de vivienda del país esto la sostenibilidad ellos la enfrentan o se enfrenta esto es más como digo retórico se enfrenta al trabajo de los milifascos en cierto modo en realidad real y luego está otro tema que también es otra recurrencia que es la diversidad social ética cultural frente a la normalización las sociedades industriales que hemos vivido esa que hemos construido en los últimos años esa que todavía nos ofrece 750.000 viviendas como decía antes Char están ahí están normalizadas me parece que tú decías antes cuando terministe que lo característico de Valle de Olífero una calle que a mí me parecía que podría ser de cualquier sitio que podría ser de Móstoles o de cualquier lado o sea esa que no va a quedar universal claro porque es característico de Valle de Olífero eso y no lo que sería típico o propio histórico es decir lo relacionado con bueno pues porque ha habido un proceso de normalización este proceso de normalización que es el que se enfrenta a esta diversidad pues voy a decir una cosa la normalización es una exigencia del capital lo mismo que el destilfarme entre poquillas y lo mismo que la dominación de alianzas el capital tiene aversión a la diversidad social étnica cultural funcional cooperación compleja todo esto son cosas que son extrañas no solamente son extrañas sino que además si rían su maquinaria si hay no saben qué hacer con ellos de hecho la naturaleza la ha extinguido prácticamente cuántos cereales comemos hoy día un par de especies que además la mitad son sintéticas ¿dónde están todas las nuevas? han desaparecido o están en el mejor de los casos están en alguna no sé cómo se llama semilloteca no sé cómo si yo les devuelo las semillas si es que existe alguna en Kugan creo que hay una creo que en San Petersburgo había otra como que está cayendo pues este es el mundo en el que ellos trabajan entonces la diversidad es una incomodidad la diversidad social también claro no sé si lo harán luego no sé si me hará tiempo porque como yo empiezo a hablar de política y luego de otra pero por ejemplo los centros urbanos que son en estos momentos el espacio de mayor diversidad que queda todavía en las ciudades eso que nos enseñabas antes eran imágenes de la periferia de realmente o del borde de la ciudad en principio con algunas eran las de las de este de Alfonso ¿no? Antonio Alfonso que fue uno de los pioneros de la construcción de la ciudad es un momento en que construían los bordes de la ciudad histórica de la ciudad tradicional que luego ya se avanza mucho más adelante de acuerdo a aquella conversación que tuvimos con él que yo participé en el plan general el primero del 79 ¿cuál del 79? 84 84 82 90 o sea el problema en el 74 ah se aprobó en el 74 y luego lo realizamos en el 70 en el 70 sí nosotros lo realizamos en el 74 bueno y recuerda que el estudio vivo y una conversación con este tipo en la empresa página es un tipo muy intenso bueno armonizar estas esferas y otras semejantes resulta compatible y innecesario claro es decir a mi me parece que esto estaría bien pero es que es imposible armonizar la ecuatología y la capital esto es lo que tengo aquí planteado y si pensando porque eso es lo que me pedían hablan de ciudad y capital yo me tengo aquí escrito esto esto en blanco pero bueno no se pongan algo de tiempo ¿qué tiempo tengo? hasta las 7 bueno un poquito antes 7 de los 5 7 de los 5 bueno el capital solo puede conciliar estas exigencias que estaba planteando antes en la viñeta anterior de forma alegórica es decir el terreno de las breves expansiones o sea que la realidad no suele tiene que ser en el fondo una construcción alegórica y en la manera del bipolar es decir un aglomerado de metáforas parciales ni siquiera una que dé sentido al conjunto sino que es una agregada de metáforas parciales que operan en el imaginario social junto con un cuerpo disciplinario de control que domina en la esfera de las relaciones sociales y se producirá hasta que el individuo pretende disponer de vida propia en el fondo lo que quiero decir es esto solo puede ser un camello montado una gran alegoría que legitima muchas de las acciones reales esta vez que se van a producir bueno para ello para resolver este problema insoluble van a crear instituciones cuerpo normativo jurídico mercantil por ejemplo esta ley de las 3R y un entregado de impositivos que incluyen el espacio urbano la organización el mosaico inmobiliario que se presenta como ciudad y como la única posible y esto lo complica claro que los otros están presentando en la ciudad que no lo es como la única ciudad que puede ser destinados a un sobrelayado conflicto de las contradicciones y presentarlas como la panacea de la compatibilidad de la ecuación e imponer las reglas que le permiten asegurarse la recuperación que es en definitiva lo que sigue el interés para ello necesita la soberanía de los agentes de capital imponer esa soberanía la homogenización la homogenización etcétera y poner una cierta jerarquía el control de la población en sus conflictos eso que Foucault llamaba la biopolítica estas son las posiciones de la revolución de la democracia y donde no funcionan se imponen es decir la ciudad histórica o la ciudad tradicional donde todo esto acaba de funcionar del todo como ya se ha visto cada vez que han intentado controlar dominar ha habido cosas que se les han escapado no han funcionado aquello se les ha llenado de lo que no querían está lleno como decía antes de jóvenes y de los viejos que han ido desapareciendo los viejos estaba bien pero los viejos van a ir viendo está lleno de jóvenes de de inmigrantes bueno de gente relativamente marginal esto lo remite la economía hoy día uno de los alegatos que siempre se hacen y la crisis esta está enmarcada claramente en ese fenómeno hoy día todo remite y esto en especial lo remite la economía que es el campo y las palabras propias del capital financiero el capital financiero se mueve en las cada mundo en cada vez más ahora veremos hasta donde llegamos con eso lo local rural y urbano sería el campo de las poblaciones y al tiempo histórico uniforme que marca el progreso de dominio del capital sobre todo a las dimensiones de la organización frente a los tiempos sociales diversos y pautados por las conquistas cívicas y sus movimientos emocionatorios esto no es más que un recuerdo de lo que decía Benjamin sobre sus teorías o sus reflexiones reflexiones sobre el concepto histórico su reflexión sobre el concepto de historia realmente mueve los tiempos sociales a los tiempos pausados es decir organizados en torno a sus conquistas cívicas y sus movimientos emocionatorios la economía del capital en su historia ha adoptado la forma de la sucesión de crisis ahí estamos en el tema de la crisis y el momento actual esta relación está marcada por las exigencias de liquidez y por la competitividad interna entre capitales esto es una simplificación esto es muy complicada yo evidentemente no era el tema de más no voy a meter en más explicaciones por una está el capital financiero como forma monetaria y por otro la estaría el capital productivo o patrimonial cuando adquiere forma material como infraestructura como vivienda como objetos útiles como ciudades etc y tenemos un problema de liquidez por un lado competitividad entre capitales por otro y digo entre capitales porque es que hay mucho dinero el mundo está lleno y no es como la gente lo pone no lo tiene pero el mundo sobra dinero por todos los lados y ese es el problema que tenemos hay mucho más dinero que mundo o sea que el mundo es más grande perdón el dinero la cantidad de dinero es mucho más grande que la economía real es así como tres o cuatro veces la economía real lo cual significa que necesitan espacio para meterse por donde sea todo lo compra todo lo los futbolistas valen carísimo yo últimamente he vendido los edificios los precios de ellos por futbolistas por ejemplo el edificio de España que acaba de comprar un chino ha costado me parece que es un neumar y medio por lo que sea para noar no estaba bueno hay otro que va a ver tres meses o sea eso ya ya digo depende de de qué óptica lo mire o sea el modelo centro-periferia perdón el modelo este mundial la economía mundo esta la que estamos hablando suele disponer de varios modelos explicativos uno de ellos es el el modelo centro-periferia este modelo es muy determinista y lo deja poco espacio a mí me gusta mucho porque es muy es muy constringente la posición dentro de esa relación determinaría cuestiones como condiciones y tasas de acumulación es decir según esté uno más al centro hay más proletarización más biopolítica más uniformidad pero también más derecho curiosamente este es un mundo constitucionalizado el mundo de la periferia por el contrario sería este la biopolítica la sustituye con coerción disciplinaria en más de cárcel de 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 también hay más autosuficiencia aunque el ángel de de diversidad y derechos menos derechos aquí hay más derechos y menos derechos según esto por tanto si uno se acerca al centro o a la periferia estaría más en un ámbito o en otro y la posición dentro de esta relación determinaría cuestiones propuestas que están aquí las casas de acumulación por un lado en esta periferia la tasa de acumulación es más alta los capitales se dirigen ahí estamos en China pues es que ahí produce mucho capital o la India van a la estos tíos producen por nada la población sustentable de la revolución se nos llevan mucho peores y más autosuficientes porque el Estado la proletarización en el fondo no es mala no es mala si está apoyada en derechos y en fin una serie de cuestiones importantes porque la proletarización en el fondo bueno está seguramente asociada a un Estado de bienestar de la antigua la entidad bueno grado de proletarización y varios modos de proletarización la proletarización afecta también a las condiciones de revolución social más alta y en manos del Estado del centro claro y más en manos del Estado quiero decir con el auxilio del Estado de bienestar y más en manos domésticas en la periferia la periferia el mundo doméstico es el que sustituye y el que crea las condiciones de reproducción el universo doméstico todavía y social todavía muy importante la familia el grupo la terreno etcétera crean condiciones de reproducción bastante buena nosotros no nosotros tenemos que ir al colegio esto es carísimo por cierto bueno hay un modelo que está basado en el modelo productivo y de acumulación que es el modelo de la migración según Naredo es un modelo de la migración actual que a mí no me he acabado de convencer por una razón lo traigo aquí porque es un modelo habitual este es un modelo neocolonial realmente esto sería el ejemplo de lo que sería el modelo neocolonial el centro está aquí el país rico y esto es el resto del mundo y sería el periferio y aquí lo que ha dibujado Naredo son los los flujos que hay recursos de aquí para acá residuos de aquí para allá ingresos en doble dirección porque aquí hay inversiones también ahorro va en aquella dirección es decir esto es un espacio de acumulación a partir de los recursos que estarían ahí básicamente recursos humanos etc con alguna inversión por esos ingresos está en la doble dirección préstamos inversión también hacen préstamos los préstamos van en esa dirección y la población estos excedentes de población va en parte a los países ricos que tienen poblaciones débiles en el cogimiento etc bueno este modelo a mi me parece bueno aparte eso hay paraísos fiscales y cosechales y quintales este modelo es relativamente cierto y digo que hablar realmente cierto porque en estos momentos el resto del mundo tiene ya algún elemento por aquí en China en la India en Brasil etc que ya está actuando como centros de acumulación de capital es más este es el modelo teórico que se correspondería con el anterior cuando el anterior o el modelo de RIC que no sé si viene la continuación este es el tío que sería el modelo cuando todavía no había habido un cambio de hegemonía o no se estaba dibujando un cambio de hegemonía pero en el modelo en el que yo tengo más confianza en estos momentos es el modelo de Giovanni Arrigui de la gente de la escuela de Baltimore son todos amigos de David Harvey en fin es esta gente son estos pensadores de izquierdas americanos que son rarísimos porque en ese país la izquierda está perseguida claramente pero estos tíos son gente muy rara y muy valiosa y esta gente en su modelo lo que tiene planteado es que siguiendo a su vez el modelo de Rodel no sé si tenemos ocasión de verlo rápidamente después o inmediatamente de verdad el tiempo se va hay que topular eléctricar y esto yo como estoy acostumbrado a hablar dos horas pues clase pues esto en la final se me queda bueno en ese modelo los mecanismos de regulación los regímenes están asociados en cada momento a una hegemonía que es una hegemonía nacional es decir que en algún momento en un país del mundo tiene la presencia hegemónica o tiene el papel de la época en estos momentos como sabéis la hegemonía pertenece a Estados Unidos anteriormente fue de Inglaterra en el siglo XIX y lo fue hasta la segunda guerra mundial aproximadamente ya entró en crisis amereable o más adelante incluso del siglo XIX hacia los 1870 empieza la crisis la hegemonía que le han sustituido ha sido amereable es que en estos momentos la hegemonía que apunta ya es la China o algo que se le parece es una hegemonía financiera sobre todo porque China se ha convertido en el país donde la acumulación de capital es más rápida y más importante en tamaño y eso está desplazando en estos momentos tenemos un régimen que por eso estamos en crisis es un régimen de acumulación con una hegemonía frágil la hegemonía americana en estos momentos está hasta Putin se ríe de ello o sea que realmente está en quiebra y por tanto al no tener una hegemonía clara aparece un fenómeno que se ha producido ya otra vez en la historia cuando no había una hegemonía clara y es una especie de dispersión del sistema productivo ocurrió en el siglo XIII cuando empieza el capital no había una hegemonía porque no había ningún país entonces y son agentes de cambio agentes banqueros que se distribuye por todos los países y por todas las ciudades en aquel momento desde la Europa medieval que salía y que era una Europa relativa a la teoría que no marcaba mucho dinero si uno se pasea por Europa y ves ciertas ciudades te das cuenta que en el siglo XIII y XIV se estaban construyendo palacios y unas estructuras urbanas que no se correspondían con la pobreza general que arreglaba en el país eso quiere decir que había muchos bueno pues cuando no hay hegemonía el capital se dispersa para que hubiera una cierta dispersión y yo creo que estamos viviendo un poco una situación parecida a eso así que yo este modelo es el dominado de mi nación tan bipolar y tan eso yo lo revisaría bastante y verdaderamente las cosas cambiarían bastante bueno en este modelo lo que sí que me interesa es que esto es una especie de sumidero de recursos de dinero etcétera que teóricamente iban a llegar como un maná a nuestras ciudades y que en definitiva iban a convertir a la población a la población de estas ciudades que acababa de entrar en la crisis de la industrialización nos iban a convertir a todos en las nuevas burocracias del capital financiero y íbamos a vivir todos estupendamente como no tal pero todos esto era el rollo que nos contaron cuando decían España va bien España va bien bueno pues así va hay fisuras en esta estructura de la humanidad bueno yo no sé si esto conviene en la teorización de la economía mundo el peso de la universidad y su probabilidad han sido detenientes pero poder abrir entre otros abren puertas a lo local y su diversidad a mí me interesa de todo este ticlado de este discurso que estoy atropellando un poco por falta de tiempo me interesa rescatar esto es decir que este aparato que se nos viene encima todas esas crisis que le hay afuera que nos quieren dominar hay una parte que es lo local y su diversidad sus conexiones históricas su acción su batería debe olvidar la forma como forma histórica esto es lo que me interesa recuperar un campo para la acción cuyo objeto fundamental es la ciudad y el territorio y la aprobación y la psicología y la psicología y la psicología bueno esto solamente saldrá adelante si los ciudadanos tomamos conciencia y nos organizamos y formamos un movimiento esto no es el 15M esto es simplemente una llamada de atención a que ahí hay un campo todavía porque hay elementos y un sustrato material que todavía sobrevive sobre la que si mira se ha teorizado de la economía mundo de la historia de la conquista por el capital de todas las instancias y inversiones de lo real que implica su producción y la producción de su representación la expansión financiera es el crepúsculo en esa teorización eh del general según el modelo de David y del Rodel también esto es la idea del Rodel la expansión financiera corresponde o se corresponde con el crepúsculo de un régimen económico y el sufrimiento de otro cuando hay una crisis eh se produce expansión financiera por un lado y se empieza a dibujar una nueva generación un nuevo orden producible de la economía estamos ahí estamos en eso estamos en eso ahora que es expansión financiera no se está aquí inflexión financiera lo llamo aquí declive del viejo orden el régimen alcanza sus límites materiales la acumulación de caer en definitiva cuando el capital ha acabado con el mundo que tenía a la comercia el mundo que tenía construido es el mundo producido por el mismo y ya la acumulación empieza a caer la tasa de acumulación bueno pues hay que entrar en un proceso de transformación por lo que hay de inflexión financiera y el nacimiento esta inflexión ya realmente no sé si está aquí bueno sí la secuencia de la crisis seguramente es crece el capital la acumulación aumento de presión sobre el mundo material y social hasta que lo haga otro el cuerpo material se queda pequeño demasiada por presencia entre el capital entonces automáticamente se desencadena esa inflexión que es preferencia por la liquidez los capitales abandonan el cuerpo a otras formas especulativas nadie quiere invertir en nada seguro ni en algo el mundo por ejemplo es decir el capital se desmaterializa ha habido una profusa desinversión en producción industrial que luego se ha reinvertido en parte en un fuero aquí eso se ha llamado normalmente desbloque pero que básicamente es una desinversión el capital prefiere ser capital dinero porque ese capital dinero tiene capacidad para meterse allí donde quiera por ejemplo eso que comentábamos antes al principio ese capital buitre que compra 30 o 3.000 viviendas lo hace con la intención de comprar y vender rápidamente es decir entra y sale inmediatamente recupera la de ingresa no interesa permanecer no interesa permanecer porque no es un sitio para permanecer nadie invierte en una periferia ahora el centro es otra cosa la ciudad histórica es otra cosa la almendra central de Madrid por ejemplo es otra cosa entonces a lo mejor ahí sí que interesa de hecho si habéis observado cuál es la estrategia que suele seguir el sistema esta vez no son financieros es el propio capital comercial directamente implicado en el comercio pensando en Zara por ejemplo Zara y casi todas las productoras de ropa ropa con más o menos prestigio lo que suelen hacer es utilizar el sistema de franquicias el sistema de franquicias les evita introducirse con capital fijo en un sitio ellos conservan la liquidez pero tienen el acceso al sitio salvo que se trate del boulevard de París que se trate del market en San Francisco etc entonces sí que les interesa entonces ahí sí compran edificios fantásticos se gastan un dinero que ahora yo creo que un capital es muy importante que además se abren la bolsada bueno así que ellos tienen preferencia por alguien salvo que estén trabajando en los sitios buenos ahora a ver espero que me dé tiempo para ver eso del final porque quizás sería lo más novedoso de todos los cinco años expansión construcción de un nuevo orden y un nuevo espacio con potencia para continuar el proceso de convulsión en teoría tienen que construir un mundo más grande más amplio aquí no está el problema vamos a ver estamos en un mundo que encoge las ciudades que encoge son generales tenemos cantidad de ciudades y el capital aumenta a ver que me expliquen cómo demonios encajamos estamos otra vez en la paradoja de Malthus por acciones que crecen y sistema alimentario que no alcanza y divergen de la capacidad de alimentar estas divergencias estas discrepancias profundas creo que son las que nos van a marcar más que cualquier otra cosa tenemos ciudades que encoge capítulo y capitales que crecen bueno la época de expansión por ejemplo y de hegemonía en la norteamericana continuó con el fin de la expansión hacia el oeste del país que país había en aquella época que hubiera Europa de nuevo Europa perdió la hegemonía entonces porque Europa ya no tenía capacidad de expansión se va a los Estados Unidos todavía me requiere insisto su hegemonía mundial era un país que todavía se extendía su espacio crecía Rusia estaba en la misma articulación el Brasil entró en otro grupo en un grupo histórico completamente distinto que crece ahora puede ser China de hecho está comprando África poco a poco se está haciendo con África lo está comprando no se si hay alguien más comprando África y además la llana de China cuidado no coge porque otros nosotros por ejemplo la economización americana España también se expandió en América en el siglo XVI pero casualmente es que coincidió con Holanda que estaba haciendo lo mismo y que estaba bastante mejor organizada y es más como nosotros habíamos echado a los judíos y a otros financieros los judíos estaban ahí y los financieros estaban ahí y los que se expandieron fueron ellos y nosotros nos quedamos robando oro y poniendo los retagos de las iglesias porque no tenía otra cosa de la ley lo de este país es notable es tabullino y muy muy español bueno insisto también España tenía espacio para crecer en América pero se gastó en este tipo de juegos de malos juegos bueno por mi parte está bien o sea quiero decir que España no haya sido un país hegemónico en ese sentido en el sentido financiero pues casi no estaba bueno casi lo prefiere bueno en este momento como digo estamos en este asunto e insisto yo no veo como se puede conjugar como países construidos ya ciudades que encogen y territorios que encogen o que tienen más de lo que pueden necesitar que encogen poblacionalmente que encogen en todo sentido productivamente etcétera con ese aumento del camino en relación con la ciudad esto surgiera abandono de vinculación de distintas partes bueno el capital este que busca liquidez claro si yo ablico inmediatamente se desvincula de ciertas partes lo que interesa está el saldo y el interés renovado por otros una forma de centralidad que tenga concorrezca más que sería un poco el juego en el que estamos moviendo el proceso concentrado en la escena productiva bueno la escena productiva no es ni más ni menos una etapa de este proceso histórico del capital del capital y de la economía al mundo el capital financiero te fue a penetrar el aparato productivo pues aproximadamente al final del siglo XVIII que en principio del siglo XIX ¿qué quiere decir penetrarlo? pues fue introducir maquinaria introducir capital capital productivo capital orgánico no solamente mano de obra el artesano no tenía capital tenía su mano de obra y su saber etc sus conocimientos etc estos introducen que era introducir la maquinaria que era introducir toda una serie de elementos que solo podían producir organización del trabajo cringorización secuenciación producción masiva todos los elementos típicos de una producción pues está ahí lo de la famosa esta dinero mercancía dinero ese circuito se introduce claro que a tipos como Raskin relacionado a todo John Raskin pues sirveaba de repente veían como un mundo artesanal que era un mundo de caminar próximo al arte próximo a una obra humana bien hecha era inundado por los prototipos todo el diseño ya no estaba en el objeto el objeto ya no era un objeto artístico sino que el objeto artístico era el diseño del prototipo es el mundo de los diseñadores es el prototipo el que se lleva toda la producción artística luego ya los objetos se producen en serie por máquinas etc bueno pues esto lo que ha hecho bueno esa fase ha tenido en la industrialización fornista en el 145 el 75 su fase la fase productiva y su mayor expresión el de Clive viene el 75 el 75 el que se ensaya el modelo industrial yo recuerdo que en esta época yo recuerdo porque todos estamos estamos en la diputación recordado y estamos y fue cuando trajimos a todos aquellos italianos ingleses y estaban estudiando este fenómeno de la neindustrialización es decir buscar modelos alternativos a la industrialización tradicional fornista que permitieran conservar la industria en Europa y que no se fuera fracaso total y hubo un modelo que no es el caso ahora de verlo y bueno terminó la deslocalización generalizada que fue unida a una expansión inmobiliar a falta de producir mercancías producir ocupación y esto fue la versión que se hizo como no se podía producir mercancía porque eso ya en el momento vamos a producir y lo científico 2007 lo hago muchísimo luego me hablan de burbujas estaba con las burbujas esta duró 30 años y esta pues otros tantos bueno estaba 30 años ya que iba en curso claramente en el 70 esto estaba aquí bueno frase especulativa tal esto fue una especulación esto sí que coincidió con un momento de expansión financiera expansión financiera que estamos pagando ahora porque voy a ir con un tubo los agrán en el domato francés todo el mundo no prestaba dinero esto es mucho fantástico empezamos a construir el año 85 es el año del decreto voy a ir es un decreto que incentiva la producción igual que se está intentando incentiva otra vez ahora es que realmente volvemos el problema a la misma el gobierno era un ministro socialista bueno socialista era un liberal disfrazado de no sé qué como luego se ha costado pero ahí estaba en un gobierno socialista este tío pone en marcha una fase una fase especulativa que lo único que hizo fue atraer el capital con desgradaciones fiscales bonificaciones de todo tipo toda la facilidad vincular y esto hubo que vincularlo claro a una idea porque todo esto no se mueve solo de un acceso social pasivo y difícil de una especie de sociedad de burguesa de base sin base material porque esto estaba coincidiendo ya con el tectilio de la sociedad industrial es decir que al mismo tiempo que estaban planteando esto la gente empezaba a perder el trabajo todavía no del todo porque la producción de esta expansión inmobiliaria dio mucho trabajo efectivamente se construyeron muchas cosas hubo mucha inversión hubo mucho dinero de Europa también se vendió buena parte del patrimonio del Estado ayer se veía claro que en la época de Felipe ya empezó a venderse 108.000 euros perdón millones de patrimonio del Estado y la NARCA lo que fueron cerca de 50.000 millones y por el tope ya después de eso las arcas vacías y ya no había nada que vender bueno pues con todo eso se hizo esta fricción que ha terminado la fiebra de este presente para ser la parte de 2007 bueno que tiene 2007 la 2007 es cuando ya se pone la evidencia que aquello se veía abajo todo esto se mueve lo mismo si el capital quiere meterse aquí donde se mete a ver las respuestas pues tiene que ser algo muy selectivo ¿no? esta secuencia de la otra fórmula variada la condición espacial se ve muy restringida y muy selectiva ahora mismo son solo espacios de oportunidades de acumulación como las 3.000 y buena liquidez o los viejos tejidos humanos centrales contra sus variantes se perfilan como una opción aceptada solo hay que depurar lo de sus agencias indeseables conservando el paisaje histórico están en un cierto declive son baratos relativamente con plantas y actividades de comunidades estaba diciendo antes ahora estoy con mis alumnos en la escuela estamos haciendo un trabajo sobre una zona que hay alrededor del mercado de la ciudad en Madrid y no yo por lo que aquí en zonas que ya conozco está en la realidad que estoy y es una zona con distintas zonas hay una zona más burguesa de más calidad con un sitio de tablas interesante y luego hay otras digamos más populares y y bueno las más populares están llenas de inmigrantes y de gente joven es decir el perfil poblacional es un tipo con unas pensiones ridículas o sea desde tu vista de monáfico es la cosa más vulnerable que pueda y milagrosamente resisten y yo me echo esa pregunta mucha el precio ¿no? y cómo demore bueno la única apuesta que encuentro es el sustrato edificado de alguna forma bloquea cualquier intervención que pueda expulsarlo realmente sé que es un enfoque muy morfogista porque se puede ver desde un punto de vista bueno esto muy morfogista bueno no importa ya no te lo pico pues si se coloca es una idea que ahora que sí bien bueno vamos a ver una cosa ahora esto es esto es fantástico este es el sistema de Ariel dice hemos llegado al final del lado de Camila Gris este es lo que está al lado de Solta y lo hace una vez aquí con mis plantes que este lo ha dibujado en un helicóptero está bien ¿no? es una bonita idea lo ha dibujado y dice hemos llegado al lado de Camila Gris y de hola buena estamos salvados se van ¿no? estos tienen todos los índices a favor ¿no? son los índices de los que hablan de Bole por siempre ¿no? todos con la economía y no sé qué y esto es fantástico no me he podido resistir al otro pues claro estos tíos estos viven en una ciudad viven en el aire en cualquier sitio supongo que estos están atrapados ahí en un caicoso y salida y delante de un abismo bueno si se es exhaustivo a ver bueno deterioro no he sido la precarga que no hay que poa falsos no puede ser mira hay una cosa que se dice en un interior y es esto y dice alguna propiedad resistente de la ciudad existente esto me interesa porque podría ser que a veces cinco minutos aquí caballeros caballeras como se dice bueno yo de señora nunca digo nada porque siempre es un señor caballero bueno algunas propiedades resistentes de la generalización de la propiedad horizontal esto puede parece una tontería pero es importante y además esto se ha formado gracias a ese sistema de caballeros fijos ese acceso generalizado a la financiación histórico eso es histórico y español esto si es español no lo es todo y digo esto porque fuera de aquí fuera de España esto no es algo fuerte diversidad de formatos y situaciones del sustrato residencial y picado que es un micromo psicosocial dentro del espacio social de la ciudad dominado por la lógica monetaria es decir tenemos el espacio de la ciudad dominado por lógica monetaria lógica del capital pero hay un microcosmos todavía que es este de aquí que funciona que es la ciudad histórica la ciudad tradicional la esencia la convivencia de los grupos sociales de gran diversidad que se han formado incluso en tiempos de crisis o sea que cuando toda la parte de favorables se han formado una generación paradójica bajo presión de la ciencia de la ciencia inmobiliaria esto es es tanísimo no tiene esto conservación de un aparato de la ciencia y de la ciencia amplio aunque es verdad que están muy amables también en el interior espacio de representación histórico y de la ciencia compleja como amenaza fuerte presión inmobiliaria sigue existiendo procesos de liquidización que se están dando debilidad de renta de sus habitantes exclusión falta de un proyecto colectivo la gente no se une para pelear y formar un proyecto colectivo ahora mismo por ejemplo donde estamos trabajando tienen una pieza allí que es el mercado de la cebada y no se ponen de acuerdo los vecinos para hacer un proyecto de conjunto de vecindario sin decirlo que lo puedo como es posible no puedo decir más cosas por otra al final se acaban colocando una especie de mercado de San Miguel estos mercados de gastronomía super guay viejísimo y les acaban metiendo uno de esos y dicen bueno algo que lo que van a hacer aquí en el del valle modelo del valle del valle debilidad de renta de sus habitantes exclusión falta de un proyecto colectivo la gente de una formación monetarista destrucción de equipamientos que también se están produciendo instrumentos normativos y aquí la ley de las tres herbes aquí hay que ver si van por ahí o no yo creo que tampoco hay una mala intención yo creo que la ley de las tres herbes tiene de todo instrumentos normativos tendencia a mejorar la resistencia hay una complicidad distracional y alianza financiera y movilidad este es el espacio de venta de madrid aquí se ve mucho mejor la parte de los precios totales estos son los ricos la castellana el barrio de este tal y el centro pero fijaros que bueno pues el centro está lleno de dos obsecciones censables cada uno es un mundo y esto igual pero este de todas maneras es el digamos el que domina este es el mapa de rentas disponibles estos son rentas disponibles por el habitante y este es el mapa de precios que como veis se parece bastante pero es que al lado está este microcoso estos son las viviendas en estas viviendas claro aquí están cocidas así un poco al azar pues aquí tenemos dos viviendas pero aquí dos viviendas peores y estos son gente con un nivel de renta y gente con más más y viven en el mismo edificio y esto estaba insinuado así y no son las peores pero ahí son estas por ejemplo fijaros esta esta es una buena vivienda y todo esto de aquí son viviendujas alrededor de un patio azqueroso ahí en medio esta otra es una corrada con un patio alargado con la vivienda muy bien y tres viviendas bueno esta se les ha quedado cojita y es como más pequeña pero esto no es tan malo este mundo alía a mucha diversidad en el sustrato da origen a que por ejemplo esto se esté llenando de jóvenes o de inmigrantes y esto de gente de un poder adquisitivo medio todos ellos viven en el mismo sitio conviven y comparten equipamientos etcétera y esto da complejidad y diversidad y esto en este caso y esto es lo que han tenido que a veces el microcoso se edificaba bueno estos son los inmigrantes que había en momentos distintos es con la renta subiendo el precio si pusiera alargado el precio es una experiencia y véis que los precios han aumentado y los inmigrantes también es más el precio ha aumentado la manera que los inmigrantes se han metido o sea es que encima han revitalizado esto es lo que me interesa ya termino mira esto esto es lo único que esta es una chica que está haciendo conmigo una tesis es una dialestis y es una pena que no tiene tiempo para trabajar porque la verdad es que tiene una cabeza fantástica bueno entonces tenemos por aquí el barrio de San Blanca el distrito de San Blanca viene por aquí y este es el más rico y el más pobre esta es la evolución de los precios en los últimos años con la crisis en medio entre 2006 y 2008 no 2006 y 2008 sube un 40% y el otro aquí lo interesante es esta curva verde que indica las diferencias que hay entre ellos como la desigualdad la distancia es la desigualdad pero fijaros nosotros vamos a ver ahora esta es la posición de los ejercicios de mercado según precios unitarios medio por año hasta 2013 el último dato de 2013 o sea que esto es lo último que se tiene a mí me interesa fijaros dos cosas bueno en general todo se mantiene más o menos como veis la posición de cada distrito este es barajas por ejemplo esta es subida un poco al final pero fijaros este este es Teguán que es un distrito que en su momento tenía una posición ahí y mirad que era un distrito relativamente de nivel de renta alto estos son los altos los azules los azules son siempre los ricos y los rojos entonces los azules son los de arriba Salamanca Chamartín Champeril retiros eso es todo pero como veis esto se ha alterado poco su posición pero fijaros este que es el centro el centro que estaba en una posición baja ha aumentado posiciones en los últimos años que hay un cuido pero se ha mantenido el centro que hasta de Trac nada menos que de los mejores distintos de la ciudad lo cual quiere decir que la presión que el centro se está convirtiendo en un espacio de balsa en auca efectivamente está empezando a funcionar el tema de la red está perfecto bueno al lado de eso hay otro que crece de una manera espectacular que es este de aquí que es la Villa de Vallecas la Villa de Vallecas bueno esto está relacionado con el Pavo de Vallecas que ha metido gente consumida en la venta y ha crecido relativamente la venta a los que tienen mucho mucho esto sería un poco en rojo los que los que caen los que se mantienen están en blanco eso es esto de la almendra central el centro que sube es azul la Villa de Vallecas espectacularmente que sube es decir que la almendra central salvo de cuando que se descompone no se sabría que analizar que se diga hay un norte rico y el centro de la ciudad rico y luego el resto es que caen esto es muy interesante esto también fijaros estos son los distintos suponiendo creo que es este el único que han sido suponiendo que la unidad es el más bajo que es Villaverde sobre Villaverde fijaros en lo que pasó entre 2000 y 2003 en 2004 2006 que es el momento cumbre del auge inmobiliario cuando el mercado estaba a tope realmente cebado y se juntan todos es decir los los hay una compresión por así decir del mercado que hacía que las diferencias entre un piso en Villaverde y un piso en el barrio de Salamanca fueran las más cortas de la historia nunca había estado tan cerca el precio claro eso se hacía en la nueva costa del barrio de Salamanca que se llama del Vío de Arriba sino a costa de que este él estaba subiendo por encima de sus posibilidades efectivamente estaba siendo presionado en definitiva estaban siendo engañados estos tipos y creían realmente que vivían bien y que eran poderosos y que tenían pasta y que y que el mundo les sonreía se habían convencido y estaban pagando por un piso en Villaverde estaban pagando la distancia la distancia más corta que han tenido sobre un piso en el barrio de Salamanca pero la verdad es esta o sea hoy a 2013 se ha descomprimido este es el efecto que era de la crisis en el mercado de la ciudad había una descompresión brutal y esa descompresión ha hecho que el barrio de Salamanca tenga su sitio y fijaros la distancia que hay al barrio de Villaverde está en la barrio de Villaverde esto lo que significa porque Salamanca ha perdido el precio también igual que Salamanca no mucho pero lo que significa claramente es que con propia seguridad en estos momentos tiene un caballo de madera con las cuatro patarrotas esto lo que quiere y se llamaron que lo cual yo vuelvo otra vez a situar el tema de la exposición del capital de las inversiones de una manera clara donde invierto donde me meto que espacios son los que en estos momentos interesan y que espacios claramente no interesan salvo para entrar y salir como ocurrió con el caso este creo que trae salir con seguridad hay dos mundos claramente aquí están los dos mundos este mundo que tiene este comportamiento que es Salamanca Chamatín Chambelí el centro claro es el centro se ha unido al grupo el centro ya se comporta el centro de Madrid no estaba ahí se ha unido o sea que el centro de Madrid se ha incorporado a las lógicas de la inversión de la realidad y luego está todo el mundo este que crece enloquecidamente por encima de lo que debería pero cuando cae cae y viene ahí esto es un mundo bueno este es el centro distinto centro no todos los barrios del distinto centro se comporta de la misma manera aquí aparentemente sí pero ya veis que hay distancias entre ellos por ejemplo este es el barrio Justicia el barrio Justicia es un barrio del centro cierto rango burgués y este creció precios y se llama Juan de Niro hay otros que un poco menos pero en general este también este es universidad universidad es un barrio relativamente complejo ya veis que las componentes del centro son diversas y esto es interesante también bueno ahí está es que no me saltamos donde cosa que está muy bien gracias un saludo y esto es un saludo